La Carta del Apóstol San Pablo Esclavos obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es lo justo, ya que el primer mandamiento que contiene una promesa es este, honra a tu padre y a tu madre para que seas feliz y tengas una larga vida en la tierra. Padres no irriten a sus hijos, al contrario, edúquenlos corrigiéndolos y aconsejándolos según el Espíritu del Señor. Esclavos obedezcan a sus patrones con temor y respeto, sin ninguna clase de doblez, como si sirvieran a Cristo, no con una obediencia fingida que trata de agradar a los hombres, sino como servidores de Cristo. Queridos amigos, así sigue la palabra del Señor y a cada uno nos va diciendo cómo tenemos que comportarnos con los demás. Pero atención, aquí estamos primero en un contexto histórico, allí va a operar en yandé de los esclavos, etc. Con anga yandé, entre comillas, no tenemos más estas expresiones de esclavos. Pero el abad, el servicio, justamente la palabra servicio, viene de la esclavitud. Abad significa esclavo. Pero ¿desde dónde viene esta palabrita? Desde el servicio, la disposición, el mirar, el sentir y el decir cómo Dios quiere que yo colabore con mi comunidad. Padres, ustedes tienen una gran obligación con respecto a sus hijos, corregirles, ayudarles a crecer para que después ellos puedan volar. Hijos, honren verdaderamente a su padre y a su madre. No hagan las cosas malas contra sus padres. Bejendulas y abm pueden ser limitados y pueden tener sus errores, pero somos hijos. Y así sucesivamente, esposos, esposas, ámense los unos a los otros, porque es lo único que nos puede ayudar a construir nuestra sociedad. Esta es la propuesta del Evangelio. Esta es la propuesta de Cristo. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.